Buenos días, mi nombre es Ángela María Gallego Castrillo, enfermera de profesión, actualmente líder de detección temprana de cáncer de Service Próstata y Colón de la Red de Salud del Norte y los acompaño el día de hoy para presentarles la situación actual de la detección temprana de cáncer de Service en la Red de Salud del Norte. Bueno, para poder abarcar el tema, primero me tengo que hacer dos preguntas. ¿Dónde estoy? ¿Y qué vamos a hacer? Para poder ampliar el dónde estoy, vamos a enfocarnos en varios subtemas, como son el plan de escenal para el control del cáncer en Colombia, las líneas estratégicas, las RIAs, las guías de práctica clínica, todos abarcados en nuestra población objeto que es la Red de Salud del Norte, Empresa Social del Estado. Bueno, el cáncer en Colombia y en el mundo ha venido en aumento. Es una enfermedad que han tratado de crear muchísimos planes y estrategias que generen un impacto a nivel poblacional y a nivel individual. En 2006, el Instituto Nacional de Cancerología crea el modelo para el control del cáncer, el cual está basado en diferentes ámbitos, como lo son a nivel público, a nivel comunitario, a nivel de los servicios de salud, y tiene ciertos objetivos, el control del riesgo, la detección temprana, tratamiento y rehabilitación y cuidados paliativos. Se enfocan una serie de herramientas que son unos instrumentos clásicos de salud pública, como son la comunicación, la educación, la movilización social, y manifiestan el centro, la investigación, la vigilancia y el análisis de la situación en salud, porque me enfoca o me dice que solamente es posible tener resultados cuando yo conozco mi problemática y las alternativas de solución, que es prácticamente lo que deseamos mostrarles el día de hoy. Recuerden las dos preguntas, primero, ¿dónde estoy? Y segundo, ¿qué vamos a hacer? Es por esto que en el año 2013 emerge la resolución 1383, con la cual se crea el Plan Decenal para el Control del Cáncer en Colombia, el cual, mediante la evidencia científica, busca crear bases que permitan disminuir esos factores que aumentan la posibilidad de padecer cáncer, además, enfoca otro tipo de leyes, en este caso les voy a nombrar estas dos, el decreto número 4109 del 2011, que reestructura el Instituto Nacional de Salud, y la resolución 4496 de 2012, que crea el Sistema Nacional de Información de Cáncer y el Observatorio Nacional de Cáncer. Es por esto que el Plan Decenal para el Control del Cáncer en Colombia, como propósito, tiene que posicionar en la agenda pública el cáncer como un problema de salud pública, que moviliza la acción del Estado, acciones intersectoriales, responsabilidad social-empresarial y la corresponsabilidad individual para el control de esta enfermedad. ¿Qué quiere decir eso? Que el cáncer es una enfermedad en salud pública que requiere entes que permitan garantizar la salud de la población, genera unos resultados, unos indicadores que me permiten conocer las condiciones de vida, el bienestar y el desarrollo de un país. Este plan tiene unos ciertos objetivos, entre ellos la reducción de los factores de riesgo, como lo hemos mencionado, el mejoramiento de la calidad de vida de los pacientes que padecen cáncer o que han padecido cáncer, la gestión del conocimiento y la formación del talento humano. Se crea en un periodo de 10 años, en este caso de 2012 al 2021, actualmente se están generando todas las propuestas para el nuevo plan, hasta el 2031. El plan se enfoca en unas líneas estratégicas, las cuales también conllevan pues todo el modelo que creó el Instituto Nacional de Cancerología, seis líneas, dentro de ellas encontramos la línea número uno que habla del control del riesgo, el cual se realiza mediante la prevención primaria, a través de disminuir el consumo de alcohol, la exposición a radiaciones ultravioletas, el consumo de tabaco, garantizar la alimentación saludable, el deporte, entre otros factores. La línea número dos habla de la detección temprana, que es en la que nos vamos a enfocar. Esta me dice que por medio de unos camisajes podemos disminuir factores de riesgo. Se enfoca en cinco tipos de cánceres específicos, como son el cáncer de mamá, el cáncer de cerviz, el cáncer de próstata, el cáncer colorectal, y el cáncer infantil. La tercera línea me dice que se enfoca en la atención, recuperación, superación de los daños ocasionados por el cáncer. En esta línea me dice que se crean una serie de normas y criterios de habilitación de todos los servicios oncológicos, hemato-oncológicos, que garanticen una atención integral, la seguridad del paciente y el mejoramiento de la calidad de la prestación de estos servicios. La línea número cuatro me habla del mejoramiento de la calidad de vida del paciente y de estos sobrevivientes con cáncer, que generen estrategias de rehabilitación y de cuidados paliativos, además de analgésicos. La línea número cinco me habla de la gestión del conocimiento y la tecnología para el control del cáncer a través de la creación de estos institutos que permiten conocer toda la información y replicarla al público. Y la línea número seis me habla de la formación del talento humano a través de especializaciones posgrados en oncología, a través de la formación del talento dentro de las empresas. Como les venía mencionando, nos vamos a enfocar en la línea número dos que habla de la atención temprana. La línea número dos, les comenté que se enfocaba en cinco tipos de cánceres. En este caso, estamos hablando desde el cáncer de cuello uterino. Me dice que hay unas actividades que reducen el estado clínico en el momento del diagnóstico. Esto lo puedo realizar mediante la tamización en pacientes asintométricas y en nuestras pacientes que ya llegan con sintomatología, las puedo canalizar adecuadamente o oportunamente. Al igual que el modelo que se enfocaba en tres acciones, este plan y para todos los otros tipos de cánceres me habla de tres niveles. Un nivel político, un nivel comunitario y un nivel al servicio de salud. A nivel político me habla de desarrollar una guía de práctica clínica, la cual está vigente en el momento. Es la guía de práctica clínica para detectar lesiones precancerosas y actualizar la norma. También se realizó, pasamos de la norma 4.12.2000 a la resolución 32.80 del 2018. Me habla de fortalecer la vigilancia de todos estos entes, las EPSs, IPSs, para garantizar de que de verdad estén desarrollando las guías y la norma. A nivel comunitario, me invita a implementar estrategias de información, educación y comunicación y a través de la movilización social. A nivel de los servicios de salud, si a nivel político era desarrollar la guía, a nivel del servicio de salud es implementar esta guía. Implementar una guía que tiene una serie de rutas, indicaciones, flujogramas, desarrollar estrategias de demanda inducida, seguimiento de indicadores, conocer mi población, el número de tamizajes y garantizar la continuidad y oportunidad a la hora de prestar mi servicio, a la hora del diagnóstico, tratamiento, que todo sea de manera oportuna y que podamos realizar seguimiento a nuestras pacientes. Como lo mencioné, tenemos una normativa y una base científica, la normativa de la resolución 3280 del 2018, que me dice que adopta alineamientos técnicos y operativos de la ruta integral de atención para la promoción y mantenimiento de la salud y la ruta integral de atención para la población materno-perinatal. En otras palabras, esto es una norma que me dice qué tengo que hacer, cómo lo tengo que hacer, que se basa en una población objeto con unos criterios y que tiene como objetivo detectar a tiempo, en el caso del cáncer, detectar a tiempo las lesiones precancerosas mediante una tamización que sea oportuna. La base científica me habla de cómo manejar estas lesiones precancerosas. Hay dos tipos de líneas, una que se realizó para los profesionales de la salud y otra línea que se realizó para las familias, para los pacientes y personas que padecen de este tipo de enfermedad. El objetivo de nuestra norma y de nuestra guía es detectar a tiempo esas lesiones precancerosas. Pero, pues, ¿qué son las lesiones precancerosas y en qué se dividen? Su nombre lo dice, son lesiones que aparecen antes del cáncer. Se basa en dos líneas, una de bajo grado y la otra de alto grado. Las de bajo grado las conocemos como NIC1, que son las neoplasia intraepitelial cervical, la cual aparece en las células superficiales y pueden desaparecer espontáneamente pero es una letra. Las de alto grado se dividen en dos, las NIC2, neoplasia intraepitelial cervical, que aparece en las células intermedias del cerviz y que pueden progresar a un cáncer in situ si no se tratan adecuadamente. Y las NIC3, denominado cáncer in situ, me genera cambios en las capas más profundas. Gran proporción de estas pueden progresar a cáncer. Me denomina cáncer in situ porque no está todavía diseminado. Como lo comentaba, para poder llegar a un diagnóstico de cáncer es necesario que pase por todos estos niveles, todos estos grados, lesiones de bajo grado, lesiones de alto grado, que son alertas que podemos detectar mediante una tamización. Hay dos que no puse en la anterior y es lo que conocemos como ASCUS. Son unas células atípicas y me sugieren que pronto hay una lesión de bajo grado. Y las ASCUS me sugieren una lesión de alto grado. ¿Cómo veríamos ya un diagnóstico de cáncer? Como un carcinoma de células escamosas, una de no carcinoma endocervical, una de no carcinoma endometrial. Cáncer in situ porque las células todavía no se han diseminado como lo muestra la imagen 3 y ya cáncer diagnosticado me puede generar una invasión. esto es como el proceso de carcinogénesis. Una célula solita que queda normal y empieza a generar una serie de progresiones hasta llegar a invadir tejidos. Para poder realizar todo este ciclo pueden incluso pasar aproximadamente 10 años. la ruta esta es la ruta que nos genera la guía de práctica clínica y la norma les había comentado es una norma obligatoria en el punto número 9 nos habla de la detección temprana de cáncer de cervis el cual me permite identificar esas lesiones precancerosas de las cuales les acabé de hablar puedo utilizar tres maneras y es la citología convencional que tiene un esquema que nos cambia la resolución a esquema 1-3-3 quiere decir que si yo me hago la prueba hoy y me sale negativa la voy a repetir a los tres años si a los tres años me sale negativa nuevamente mi control me toca durante los próximos tres años me agrupa una población objeto de mujeres que va desde los 25 hasta los 29 años pero me permite realizarle este procedimiento a mujeres menores de 25 años que tengan antecedentes y factores de riesgo como son multiparidad múltiples compañeros sexuales inicio de vida sexual menor a los 15 años cuando dentro de los resultados me sale una muestra insatisfactoria que debo hacer no voy a matar a la paciente a los tres años sino que voy a mandarle el procedimiento nuevamente al año y ya les voy a mostrar que me indica un resultado positivo el ADN y BPH tiene un esquema 1-5-5 si yo me tomo el ADN y BPH hoy y me sale negativo vamos a repetirlo nuevamente en cinco años y así sucesivamente también me agrupa una población objeto que va desde los 30 hasta los 65 años a las mujeres mayores de 65 años nos dice la norma que le podemos suspender el tamizaje solamente si este resultado es negativo en los últimos cinco años técnicas de inspección visual la cual se utiliza por lo general en zonas rurales donde nuestras pacientes es difícil captarlas y cuando las tenemos con nosotros se utiliza la estrategia ver y tratar realizamos el procedimiento y si el médico o el especialista encuentra que hay una alteración inmediatamente le va a hacer el tratamiento se utiliza un esquema 1-3-3 y una población objeto de 30 a 50 años pues bien lo mencionaba eso es una ruta que nos indica la norma de cómo hacerlo pero pues la norma también nos dice y nos indica de qué debemos hacer cuando nos salen los resultados positivos si la citología me sale anormal quiere decir con alguna de estas lesiones precancerosas la guía me invita a que a todas las trate por igual es decir realizarle colposcopia con biopsio si la citología me sale con un resultado de inflamación o reparación mandamos a repetir la prueba en un año si al año nuevamente sale positiva sale inflamación o reparación vamos a repetirla nuevamente en un año cuando llevamos tres resultados de citologías cada año con inflamación la paciente es candidata inmediatamente para que le hagan colposcopia con biopsia si realizamos la prueba de ADN BPH y nos sale positiva este tiene un pequeño cambio y es que se le va a hacer una citología de triage o citología de confirmación con citología líquida si esta me sale positiva inmediatamente colposcopia con biopsia si me sale negativa la norma nos indica que debemos hacerle control de BPH en 18 meses si en 18 meses me sale negativa enrutamos a nuestra paciente como lo dice la norma el criterio nuevamente cada 5 años si me sale positiva se le va a hacer colposcopia con biopsia esta colposcopia con biopsia de ahí en adelante es manejo por especialidad médica especialidad de ginecología pero es deber de nosotros realizar el seguimiento es posible que una paciente nos salga positiva y porque creamos que de ahora en adelante la va a coger la ginecóloga nosotros no nos vamos a enterar de que va a pasar con ella si sale NIC1 la especialidad de ginecología puede mandar un control en 18 meses colposcopia con biopsia si sale positiva ellas ya son los encargados de decirnos que tratamiento van a utilizar por lo general la conización en las NIC2 que son las mismas lesiones de alto grado por lo general utilizan la conización en las NIC3 que lo veíamos ahora cáncer in situ todavía no está diseminado pueden utilizar de acuerdo a la paciente de acuerdo a la edad de acuerdo a muchos factores la especialidad puede utilizar conización histerectomía braquiterapia entre otros tratamientos ahora sí para poder llegar a la primera pregunta donde estoy teníamos que donde estoy año 2022 primer trimestre red de salud del norte en enero realicé 365 tamizajes entre citologías y bph en febrero 218 citologías 239 bph en marzo realizó 211 citologías y 211 muestras de bph para un total de 422 en el primer trimestre un resultado de 1242 tamizaciones ahora quiero que por favor quiero que por favor participen me digan si voy muy rápido qué les parece este resultado de 1244 tamizaciones que llevamos en el primer trimestre ustedes creen que es poquito ustedes creen que es demasiado ustedes qué opinan antes de que de que pronto vayan a opinar quiero ponerles un ejemplo fuera de contexto pero que luego lo vamos a como que lo vamos a traer a correlación si yo a ustedes les digo que el fin de semana salí y me gasté un millón de pesos en la salida ustedes qué van a decir cuando es que va a decir acá que está al lado mío va a pensar que me gasté mucha plata o que me gasté poquita plata creo que lo primero que ustedes se tienen que preguntar es bueno cuánto se gana cierto para poder crear una opinión una opinión objetiva y si yo les digo que me gano 10 millones de pesos me gasté un millón ahí van a tener un panorama más amplio para poder generar este criterio entonces con base en eso 1244 tamizaciones en el primer trimestre ustedes qué opinan que es mucho que es poquito pues a mí me surgiría jefe la pregunta de cuál es la población a la cual usted debería aplicarle el camisaje para saber si eso es mucho o poco conocer el denominador alguien más sí yo sí bueno pues primero hay que tener en cuenta cuál es la población asignada pero más que eso hay que hay que mirar cómo están funcionando toda la parte demanda inducida toda la parte cómo está cómo está organizada esa parte porque es que lo que yo veo a través del tiempo aquí es que pretenden que el personal asistencial haga todo o sea llame y además tome y además tenés toda la carga de todos los demás programas y la verdad se ha demostrado que con el tiempo eso no ha funcionado entonces no pueden pretender que uno haga todo o sea que haga demanda inducida uno sí hay una demanda inducida que uno hace con el personal que asiste al centro que casi siempre es un personal que que viene y bueno uno lo recesiona y todo eso pero hay unas bases de demanda inducida que mandan las GPS que tienen unos números que no funcionan y yo pienso que esa parte de la retroalimentación a las GPS es para que porque es una responsabilidad compartida cierto con la con la APB no se ha dado o sea no se ha retroalimentado venga usted me manda una base mire esta base mis pacientes no tienen un número para localizarla porque es que si eso fuera tan fácil como soplar vidrios hacer botellas no pues uno estaría feliz llame cité 20 para mañana y a ver que le hice pero no es así quien ha trabajado las bases sabe que eso no es así uno tiene que llamar 40 pacientes para citar 5 y eso si viene entonces es un poco complejo desde ese punto de vista y yo creo que hay que evaluar esa parte esa es mi opinión muchas gracias jefe Nora realmente me encanta su participación me encanta la opinión porque todos desde nuestra opinión subjetiva podemos crear una opinión general una opinión objetiva y realmente esto es un ejercicio académico como lo mencionaba su título lograr entender cuál es la situación actual en nuestra empresa ¿sí? mediante esas dos preguntas que se la van a aprender y es dónde estamos quiénes somos y qué vamos a hacer qué podemos hacer obviamente no podemos trabajar solitos en otras diapositivas se los vamos a explicar esto es un trabajo de todos un compromiso de todos pero entonces con base en la pregunta de 1244 citamizaciones y ustedes qué piensan qué opinan qué poco pues podemos utilizar el ejemplo que les di con cuánto me gano y cuánto me gasté para saber y dar una opinión de 1244 si son pocas o son muchas en este caso hice una comparación con los trimestres desde el año 2019 al año 2022 son cifras que se sacaron de la plataforma Portimujer que es una plataforma en convenio con la de ese centro la cual nos realiza las lecturas de las tamizaciones en el primer trimestre del 2019 se realizaron 3083 tamizaciones trimestre 1 del 2020 2334 trimestre 1 del 2021 1396 y en este primer trimestre del 2022 damos un momento ya paso la otra y pueden opinar de las cifras trimestre 1 del 2022 1244 Nuestra población pero hay que tener en cuenta que las frecuencias cambiaron ¿no? en el 2019 no tamizamos citologías 1-3-3 sino 1-1-1 entonces eso de pronto puede estar afectando la cifra que hoy vemos y cosa entonces hay que tener en cuenta que las frecuencias cambiaron entonces habría que revisarlo bien es en mi opinión sí toda la razón listo en este momento ¿qué tenemos que saber para poder dar una opinión objetiva de ese 1244? pues ¿cuál es mi población total? ¿cierto? cada mes como lo mencionaba la jefe de las EPS nos envían una base de datos con la población objetiva a atender a atender integralmente como es la norma hoy en día en población femenina tenemos 50.225 si las ponemos en ruta de 25 a 65 años da un dato de 28.132 ojo que ese dato lo vamos a utilizar simplemente para fines educativos porque ese dato tenemos que limpiar y tenemos que sacar las pacientes que en los últimos tres años hicieron la citología en los últimos cinco años hicieron el BPH por supuesto es una cifra supremamente alta que debe bajar pero lo estoy utilizando nuevamente repito para fines educativos 1.244 si es nuestro dato real primer trimestre del 2022 pero resulta que en 1.244 tenemos a todas las mujeres si sacáramos a las mujeres de 25 a 65 solamente que es lo que nos indica la norma este dato nos bajaría a 1.075 vuelve y juega no es del todo malo porque hay situaciones y hay unas razones por las cuales es evidente que las tamizaciones han ido disminuyendo por ejemplo 2020 2021 2020 con la pandemia 2021 más o menos fueron dos años que estuvimos como en cuarentena se ve abruptamente del 2019 2.465 citologías al 2020 1.481 otra de las opiniones la daba la jefe y la ampliación de las cortes pero ¿qué otras razones? ¿qué opinan? si la norma ha sido muy enfática y nos ha permitido realizar todas las acciones a nivel político a nivel comunitario a nivel de salud si todos los días nos esforzamos viendo las bases llamando haciendo demanda inducida ¿qué opinan ustedes que puede también estar pasando para que tengamos digamos estos resultados o que lo estemos haciendo bien pero todavía no lo logremos sin ser dedocráticamente jefe nora no sé qué opinan pues pues yo pensaría que hay que mirar si tenemos o sea que hay que mirar primero adentro y luego afuera entonces yo pensaría adentro tenemos oportunidad estamos dejando ir las pacientes estamos haciendo bien todos un trabajo en equipo donde miremos o sea desde los otros servicios si hay un trabajo colaborativo pues desde medicina desde odontología desde nuestros mismos programas de enfermería si estamos remitiendo las pacientes a quienes les corresponde el tamizaje porque eso es un trabajo en equipo y es un trabajo de todos no solamente de enfermería sino de todos porque eso es gestión de riesgo de acuerdo al ciclo de vida y mirar si tenemos la oportunidad si tenemos la oportunidad y la estamos aprovechando y si tenemos el recurso humano y yo creo que eso lo hay sino que pues hay que ponernos pues más bien todos a trabajar en equipo en la tarea y lo otro es mirar qué está pasando en el exterior entonces lo exterior sería qué está pasando con las bases que comparten la CAPB cuál es la calidad del dato o si nos están entregando bases actualizadas con números de teléfono y lo otro es pues mirar porque se hizo la reforma en la 32 pero pues eso todo cuesta plata entonces hay que mirar si de pronto hay que cambiar la estrategia si de pronto es que nos va a tocar salir a la calle y organizar jornadas e irnos sino que eso todo es costoso como digo yo o sea todo es costoso porque sacar tu equipo de acá implica dejar descubierto acá y irnos a la calle a buscar la gente pues también eso es un poco complejo también por lo de las bases por lo que no están actualizando entonces qué está pasando adentro y qué está pasando afuera y qué está pasando con quién contrato y si estamos cumpliendo realmente lo que dice el lineamiento de la 32 80 desde todos los desde todas las APB desde arriba porque ahora solamente que COSALUD y que Sanar tienen pues la toma del BPH pero las otras la toma de la citología o sea todavía no se han acoplado a la norma entonces todas las barreras y todas esas cosas hay que analizarlas pensaría yo para poder comenzar a subir coberturas y sobre todo para concientizar también a las personas es que trabajar en PIP no es fácil porque trabajamos con personas sanas muy bien entonces es difícil no es fácil trabajar es prácticamente no captar la paciente acá pero es prácticamente obligarla a veces a que se haga el camisaje y así toda gente que dice no yo no no quiero entonces firma un desistimiento digamos una pérdida de alguna manera en la gestión del riesgo entonces hay que buscar estrategias pero hay que hacer un análisis muy concienzoso y no decir solamente que la culpa la tenemos los asistenciales porque la gente parece muy charra y sí y muy maluca porque pues uno no maneja un solo programa maneja muchos y hay que mirar pues todas las causas sí tienes toda la razón muchas gracias nuevamente por la opinión quisiera saber si hay algún médico que me pueda dar su opinión de los que están conectados esta reunión es para los médicos también uno de los médicos que invitó la sugerencia científica Marisol sí yo que listo tú que opinas de pronto de bueno mira tengo opiniones compartidas con la jefe Nora pienso que la 3280 cambió mucho el lineamiento y por eso se ve reflejado en la cifra otra cosa que pienso que también la pandemia pues hizo que los camisajes pues no fueran tan frecuentes como como ya lo estamos haciendo nuevamente y otras cosas es que pues he tenido muchos casos acá en mi IPS que yo considero que antes de los 29 años o antes de los 25 quiero enviar una citología por algún motivo y me dicen que no que no la van a tomar porque no está no está en la edad y entonces son cosas que uno dice pero es que tiene unos criterios y yo soy el médico y considero que la paciente lo necesita y coloco una observación y dicen que no que no aplica que porque eso no lo van a pagar entonces son muchas cosas lo otro es que ahorita me di cuenta ayer que las pacientes de Ecosalud deben ir a autorizar creo que la citología o el BPH creo esos son muchos limitantes para los pacientes y el paciente no le gusta ir a autorizar nada es una demora es una fila es madrugar es perder el tiempo o sea perder el tiempo me refiero a que la señora trabaja la señora tiene que levantarse a hacer sus cosas y tiene que ir a autorizar una cosa que es de tamizaje eso es algo ilógico entonces todo eso hace que no solamente nosotros seamos los malos porque no captamos sino que hay muchas barreras en el sistema que también afecta este número muchas gracias doctora Cindy también tiene toda la razón es muy valiosa su opinión todo lo que han dicho los compañeros más adelante en otra diapositiva lo voy a mostrar ya estaba reflejado en un DOFA y entra lo que ustedes han acabado de mencionar ¿por qué? porque es una responsabilidad compartida no solamente es a nivel de los servicios o las instituciones de salud recuerden que la norma nos dice que se enfoca en tres ámbitos un ámbito social un ámbito comunitario que en este caso pues incluye la parte individual de nuestro paciente y un ámbito como tal de las IPS que todos tienen que participar conjuntamente porque es responsabilidad del Estado porque el cáncer es una enfermedad y por eso la pusieron dentro de la salud pública porque tenemos una secretaría que se encarga de mirar y manejar la salud y la enfermedad en las poblaciones y han creado y han tratado de crear múltiples estrategias que puedan lograr un impacto pero pues es una enfermedad que ha venido creciendo notablemente en el mundo que incluso hay países como el nuestro que está en número dos compitiendo con las alteraciones cardíacas y que no estamos en el primer puesto porque somos un país violento y es lo que más nos genera muertes pero si no fuéramos un país violento de número uno tendríamos el cáncer y tendríamos que estar haciendo unas estrategias que nos integren a todos y que se integre a todos los sectores pues para que esto pueda funcionar otra cosa con lo que decía la doctora Cindy de pacientes menores de 25 años usted lo decía muy bien lo dijo si yo soy el médico y estoy viendo que mi paciente tiene unos factores de riesgo o yo soy la enfermera que la está atendiendo la auxiliar de enfermería todo el equipo de salud que la está atendiendo por ende estoy con esta persona y estoy viendo que tiene unos factores de riesgo los nombra la guía los nombra la norma por supuesto que si le puedo tomar esa citología si le puedo tomar ese VPH que diferencia tenemos de que cuando vamos a enviar el procedimiento cuando vamos a enviar la tamización tenemos que soportarla por un anexo eso es todo pero pues que la norma no nos las indica pues para ruta para generadores que sería de 25 a 65 pero así nos permite hacer la tamización acuérdense que la idea de la norma era tamizar y detectar a tiempo mujeres asintomáticas o en pacientes que presentan sintomatología canalizarlas a tiempo llegamos a la pregunta número 2 ya vimos donde estábamos que tenemos como empresa que hemos hecho y pues por supuesto la segunda pregunta que vamos a hacer para responder a esta pregunta tenemos que tener nuestro diagnóstico situacional mirar quiénes somos que hemos realizado tenemos claro fortalezas y debilidades son intrainstitucional y unas oportunidades y unas amenazas que son extrainstitucional dentro de nuestras fortalezas actualmente pues con una colaboración con la S Centro un laboratorio centralizado para las citologías convencionales y para la citología de trias la citología líquida que quiere decir que nosotros le tomamos a nuestra paciente el tamizaje y si sale positivo en el caso de los BPH el mismo laboratorio se encarga de generar el resultado de la citología líquida y no tenemos que poner a voltear a la paciente venga le vuelvo y le tomo otra muestra o vaya para allá de este otro laboratorio no afortunadamente lo podemos realizar con todas nuestras pacientes aplica para BPH en sanar y con salud el tiempo entre la toma y la recesión quiere decir que la tomamos y no podemos demorarnos más de cinco días es una fortaleza lo estamos realizando el seguimiento y la entrega es una actividad es un ejercicio que tenemos que digamos que realizar día a día es un compromiso lo estamos haciendo lo podemos mejorar el seguimiento de nuestras pacientes tenerles listos el resultado llamarlas contactarlas señora María ya tenemos su resultado por favor acérquese y le vamos a explicar y la vamos a educar un trabajo conjunto con otros líderes para referenciación de nuestros pacientes es decir estamos realizando o vamos a realizar campañas con por ejemplo planificación educamos nuestras pacientes en planificación pero claro por ahí derecho vamos a educarlas y trabajamos en la prevención de cáncer de cuello uterino prevención de cáncer de mama y les educamos y las fortalecemos en estos temas también en este trabajo conjunto me parece que es importante la norma y el modelo el plan nacional me lo dice en la línea estratégica 1 la prevención primaria para poder evitar un cáncer de cerviz recuérdense que una de las primeras opciones es la vacunación entonces trabajar muy de la mano con vacunación debilidades la anulación de las muestras por no cumplimiento de criterios esto se debe a múltiples factores quizá la paciente todavía no entra dentro del criterio de los 5 años o de los 3 años se genera anulación de muestras muchas veces la paciente no recuerda o no sabe diferenciar si fue una citología o un BPH y ella dice no eso no me lo han hecho revisamos en el repas no no hay antecedentes se lo hacemos tomamos la muestra y resulta que si si tenía un resultado de hace un año de hace 6 meses lo que nos conlleva pues a la anulación de estas muestras por no cumplimiento de los criterios no se cuenta con un carnet para usuarios en tamización esto no lo pide la norma sé que han intentado realizarlo no se ha logrado aún pero estamos trabajando en ello un carnet así como el carnet de vacunación donde nuestras usuarias tengan la posibilidad de tener la fecha de su citología y muy juiciosas sepan cuándo va a ser la próxima tamización pocas jornadas quizá demanda inducida si lo realizamos lo pongo de pronto en debilidades porque como lo decía la jefe no son de todo efectivas es una debilidad de nosotros como institución pero pues también tiene que ver con nuestras pacientes y si contactamos 400 pacientes 60 me dice que si van a ir solo se aparecen 5 pues ¿qué estamos haciendo? estamos realizando la demanda inducida la gestión pero ¿qué más tenemos que hacer? ¿qué más podemos hacer que sea efectivo? hay personal nuevo para citar estamos también trabajando en esto para que nos generen una capacitación en la nueva versión de la plataforma Portimujer el día que dispongamos del espacio se los voy a comentar los médicos también como debilidad no tienen acceso como a nuestra esta plataforma Portimujer y ellos también pues en su momento no pueden verificar los antecedentes de nuestras usuarias como oportunidades y amenazas que son externas a nuestra institución oportunidades de trabajo en conjunto con estudiantes quienes nos pueden colaborar en esta demanda inducida los estudiantes tienen muy buenas ideas son muy creativos nuestro personal también todos tenemos fortalezas todos podemos desde nuestro ámbito generar ayudas generar planes generar estrategias tenemos un convenio docencia servicio trabajo conjunto con las fundaciones en este caso quien fue quien a quien le agradezco Andrés de la fundación colombiana para la prevención y tratamiento del cáncer el trabajo conjunto con grupos de valor no se ha realizado pero créanme que lo vamos a hacer para poder digamos que avanzar en estos indicadores de nuestras metas trabajar con la junta de acción comunal con la junta de acción local con proveedores con otras fundaciones que ustedes conozcan y que se quieran sumar a esta causa super bienvenidos educacional personal lo podemos hacer lo tenemos como fortaleza desde la parte intra institucional mediante las educaciones que hemos podido realizar pero como una oportunidad también porque también podemos juntar con instituciones externas en este caso el instituto nacional de cancerología ya les voy a mostrar y como amenazas lo nombraron algunas compañeras tenemos convenios con los que luchamos algunos son con unas ciertos tipos de EPS en este caso por ejemplo el BPH que conlleva procesos administrativos que generan retrasos que quiere decir en nuestra institución podemos tomarle BPH exclusivamente a los usuarios de ensanar y de ecosalud pero si nos llega una usuaria de 9 EPS o de Asmed Salud tengo que ubicarla primero en el criterio si tiene dentro de 30 y 65 años y aplica para el BPH el médico puede enviarle la solicitud pero esta paciente debe ir a su EPS para que se la puedan autorizar esto genera retrasos validaciones que exigen las EPS que frenan el proceso lo nombraron ustedes con ensanar afortunadamente no hay este tipo de retrasos pero con Codosalud se ha visto que para las tamizaciones y para los procedimientos de BPH hace aproximadamente un mes dos meses nuevamente nos están pidiendo y nos están exigiendo que sea validado esto frena muchísimo la atención a nuestra paciente hace 15 días estuve un caso de una paciente que se acerca a la EPS tiene un control de BPH muy juiciosa la señora ella misma va y dice yo tengo mi control me voy a hacer mi BPH ya estaba preparada psicológicamente tenía toda la motivación y las ganas pero resulta que no que primero tiene que ir a autorizarlo a la EPS popular ¿por qué? porque es una estrategia que puso Gonzalo ¿sí? esto es algo externo que tenemos que pues gestionar y plantear ya con las personas indicadas de estas EPS con los pares y como lo nombran ustedes lo del cambio normativo nuevamente la pregunta ¿qué vamos a hacer? quiero que por favor se grabe en esta imagen ¿qué vamos a hacer? somos un equipo cada uno tiene sus fortalezas tenemos un compromiso el compromiso es desde todos los funcionarios de la institución y con la participación de todos los actores la norma nos lo dice aquí tenemos que participar todos desde las EPS la secretaría el ministerio todos podemos en conjunto colaborar y crear cosas muy bonitas para la captación de nuestras usuarias continuar con jornadas educativas conocer mi población para saber a qué mujeres sí puedo invitar aumentar indicadores que es lo que nos piden la demanda inducida que sea una demanda efectiva y que realmente esta paciente nos pueda cumplir generar campañas vuelvo y les menciono si ustedes tienen ideas propuestas planes sugerencias fundaciones todas son bienvenidas estoy abierta y dispuestas a escucharlas ¿qué vamos a hacer? la pregunta y esta imagen me gusta muchísimo porque vuelve me centra y es verdad que nosotros tenemos que cumplir indicadores que tenemos que cumplir metas pero es un tema que nos toca a todos a las mujeres porque desafortunadamente es la que nos da el cáncer ¿sí? y debemos cuidarnos y a los hombres porque ustedes tienen en su familia alguna mujer la mamá la hermana tía esposa prima hija etcétera y pues quisieran poder ir a detectar a tiempo en nuestra en nuestra familiar y que pues nunca vaya a pasar por esta situación ¿qué vamos a hacer? compromiso de de poder educar y sensibilizar a estas pacientes en el autocuidado poder empoderarlas es un tema muy complejo muy difícil lograr este empoderamiento porque igual es una población difícil pero créanme que con paciencia y con el compromiso de todos esto no es un cambio de la noche a la mañana pero con el granito que cada uno aportemos desde nuestro desde nuestra área desde nuestra función podemos irlo logrando y a partir de hoy nuestro lema que vamos a utilizar es me enorgullece que te cuides amo cuidarte una de las oportunidades que les mencionaba anteriormente es el acompañamiento de otras instituciones externas en este caso el Instituto Nacional de Cancerología este me promueve unos cursos gratuitos son 14 cursos 13 cursos perdón de los cuales es digamos que de manera casi que obligatoria nosotros desde nuestro nivel tener dos y uno es la actualización en la toma de la citología y el otro es la detección temprana del cáncer de mama ya que estas son las dos enfermedades más incidentes y prevalentes y que generan más muertes en nuestras mujeres otros cursos que les pueden hacer también es la detección del cáncer de próstata la del cáncer y colon y recto virus del papiloma humano más adelante también nos vamos a poner de acuerdo y vamos a mirar cómo organizamos este tema porque la idea es que todos nos actualicemos nuevamente en estos dos cursos que se debe realizar cada dos años el curso se tiene que ganar más del 80% y se tiene un mes para poder realizarlo espero que les haya gustado la presentación que tengan digamos un panorama de la situación actual en la que estamos por estas preguntas ¿dónde estamos? ¿qué hemos hecho? ¿qué estamos haciendo? ¿por qué si nos esforzamos tanto no está funcionando ¿a quién más necesitamos? ¿qué otros entes y otros actores necesitamos para poder lograrlo? porque son cifras extremadamente altas ¿y qué vamos a hacer? y les dejo esta frase la única manera de hacer una gran labor es amando todo lo que haces ¿sí? además recuerden que el cáncer de cerviz es un cáncer que afortunadamente se conoce uno de sus entes que lo pueden generar como es el virus del papiloma humano y si lo identificamos tempranamente podemos salvar una vida incluso la nuestra entonces también las invito a que tengamos esta conciencia y podemos transmitírselo a los a los compañeros muchas gracias 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 gracias